...venezolana, quienes presuntamente serían parte de la terrible organización criminal El Tren de Aragua, que siembra el pánico no solo en Perú, en Bolivia, en Chile, en Colombia. Es lamentable lo que está ocurriendo con esta banda criminal internacional. Luego de una ardua persecución, dos de estos malhechores se dieron a la fuga tras un operativo de rutina en el distrito de 26 de octubre. Los detenidos fueron identificados como Daniel Córdoba y Robert Paz, a quienes se les encontró un arma de fuego abastecida con 12 municiones. Angelitos no eran estos sujetos, fuertemente armados. Ellos permanecen en la sede de la Divincripiura, donde se van a realizar las investigaciones pertinentes y esperemos que se queden detenidos, porque muy peligrosos sí que son. ¡Gracias!